Música Baja muy pesurosa por las maderas Entonando versos plenos de gran pasión Y al movimiento de tu vela escadera Siento que el chido revienta mi corazón ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Qué bravo me pierdas! ¡Achala! ¡Tú miradas tiernas! ¡Achala! ¡Son dulces y eternas! Yo prefiero que me mates con tu tierna mirada Antes de verme lejos, por favor de amor Y porque sin ti la vida no sirve para nada Porque mi pena acabaría el dolor Música ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Cuidado! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Tú miradas tiernas! ¡Achala! ¡Con dulces y eternas! ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! 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 ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Con dulces y eternas! Yo prefiero que me mates con tu tierna mirada Antes de verme lejos, por favor de amor Y porque sin ti la vida no sirve para nada Porque mi pena acabaría el dolor La píchame con tu puro de colores En la chula donde todavía hay calor Donde nos dimos muchos besos de amores Y a colchachados curamos el temamor Achala, qué bonitas piernas Achala, cuidado me pierdas Achala, tus miradas piernas Achala, con dulces y eterna ¿Sabes cuánto, cuánto te quiero, cuánto te adoro? Yo tanto he luchado, ay, con mis amigos Cuanto me acuerdo, emocionada a veces lo lloro Lo he esperado también, pido la porqué Achala, chao